La directora de la Organización Nacional de Trasplantes dice que pese a la pandemia España sigue manteniéndose entre las tasas más altas de donaciones. Hemos tenido la suerte de poder charlar con ella en su visita a Logroño. Ha estado nuestro compañero Rubén La Parra. España es uno de los países pioneros en cuanto a donación y trasplante se refiere y hoy vamos a tener la suerte de poder charlar con la directora general de Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil, que ha venido a la Universidad de La Rioja a presentar el curso de verano Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos para Enfermería. En primer lugar, Beatriz, muchas gracias por atendernos y ya sabemos que España es uno de los países pioneros en donación de órganos. ¿Por qué es esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el trabajo que hay detrás? Por una parte partimos de una muy buena base, tenemos un marco legislativo adecuado, tenemos un sistema sanitario público y de carácter universal, lo cual genera unas bases muy sólidas para nuestra actividad. Tenemos una población buena, solidaria, que de forma natural siempre quiere ayudar al prójimo, esto lo hemos visto a lo largo de la pandemia. Y tenemos una estructura organizativa que nos permite identificar sistemáticamente esas personas que desgraciadamente fallecen, pero lo hacen en condiciones compatibles con la donación. Aproximarnos a una familia en su momento de duelo, plantearles de una forma muy profesionalizada y humana la opción de la donación y desarrollar de forma exquisita un proceso de altísima complejidad que engloba a muchos profesionales, a muchos hospitales, a veces a varias comunidades autónomas. Y todo ello recae en la figura del coordinador de trasplantes dentro de los hospitales que es fundamentalmente un profesional de intensivos. Eso es básicamente la clave de nuestro sistema. ¿Y nos podría dar algún dato o algún porcentaje de la donación de personas vivas que donan en España? Sí, en España tenemos un número aproximado de 250-300 personas que cada año donan bien un riñón en vida a un ser querido o bien parte del hígado. Es siempre mucho más frecuente la donación renal que la donación hepática en vida que es infrecuente porque lo solemos cubrir con la actividad de donación de personas fallecidas. También en vida recordemos que se puede donar médula ósea. Se realizan al año unas 3.500 trasplantes de médula ósea. Algunos de ellos son trasplantes autólogos, es decir, el propio receptor se infunde una vez tratado su propia médula. Luego están los trasplantes halogénicos que normalmente vienen de personas del entorno familiar, pero luego está el donante no emparentado. ¿Y es complejo que una persona fallecida sea compatible para donar? Cuando una persona fallece, para que pueda ser donante de órganos, tiene que fallecer en unas circunstancias muy determinadas. De forma simplificada, ha de fallecer en el hospital, en una unidad de cuidados intensivos y con ventilación mecánica. Y retomamos lo que has dicho antes, ¿cómo ha afectado la pandemia a la donación de los órganos a nivel nacional? La ha afectado profundamente, no solamente en España, esto ha ocurrido en prácticamente todos los países del mundo. El año pasado, en el año 2020, la actividad se redujo en aproximadamente un 20%. Este año se va desarrollando la actividad un poquito mejor que el año pasado, pero todavía distamos de lograr lo normal, lo alcanzado, en un año que podemos considerar fue de récord histórico, que fue el año 2019. Pese a ese descenso, a mí me gusta insistir en el hecho de que el sistema se adaptó a una situación de enorme complejidad. ¿Cuáles cree usted que son las formas en las que se llama la atención o se realiza ese reclamo a la gente para que acuda a donar? La donación de fallecidos se produce, evidentemente, cuando uno fallece y lo normal es que no sepamos cuándo eso va a ocurrir. Por eso es muy importante, y además esto es importante que ocurra desde pocas tempranas de la vida, que se normalice la conversación sobre la donación en el entorno familiar o con nuestros seres queridos. Es decir, una persona que quiera ser donante de órganos y de tejidos tras su fallecimiento, puede adquirir una tarjeta de donante, lo puede registrar en el registro de voluntades anticipadas, de instrucciones previas, lo puede formalizar, pero lo más importante es que se lo diga a su familia, porque la coordinación de trasplantes ha llegado el momento de hablar con esa familia, es importante que esa familia se sienta también cómoda con esa decisión, y si conoce los deseos de su ser querido, los va a respetar. Por lo tanto, lo más importante es que ese deseo se formule, se discuta, se hable dentro del entorno familiar. Beatriz, de nuevo, muchas gracias por atendernos y que siga usted realizando este trabajo que tan bien hace a la sociedad. Muchísimas gracias a ustedes. Se lo había presentado al principio de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de historias de jubilados jubilosos, un libro lleno de color, un libro lleno de historias, y han venido a presentarlo sus autoras, su ilustradora, y también se suma a esta conversación, a esta mesa, Saturnino Álvarez, el presidente de la Unión de Pensionistas de La Rioja. Hola, Saturnino, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, bienvenido. Vamos a hablar de pensionistas también. Hay que decir, siempre quiero decir algo. Está también con nosotros Rosa Saez, de FIPAON, que ya es la ilustradora. Hola, Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenida, y María José Jiménez, una de las autoras, coautora de este libro. María José, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, encantada. María José, cuéntanos, vamos a empezar por ti. ¿Por qué surge este libro de jubilosos? Cuéntanos, cuando echas la vista atrás y piensas, oye, ¿en qué momento surgió esto de ponernos a escribir un libro? Pues, por sorpresa, yo presentaba a un exalumno un libro de ilustraciones, y que casualmente este exalumno vive en Dallas, en América, y entonces, pues, de pronto pensé, ¿y por qué no hacemos algo nosotros? Sobre todo los que estamos recién jubilados, o que llevamos poco tiempo jubilados. Y entonces, empecé a darle vueltas a la cabeza, y de pronto pensé, a ver, una compañera del centro, del Instituto Sagasta, que somos los tres, y entonces, la otra persona que falta, Javier del Campo, compañeros del Instituto Sagasta, profesores y jubilados, y entonces, dije, voy a proponérselo y a ver qué le parece. Y se lo propusimos, Javier y yo, a Rosa, y entonces Rosa, pues, es pintora, pero no, bueno, ahora lo dirá ella, no había hecho ilustración, y bueno, empezamos a animarnos, y poquito a poco, poquito a poco, primero salieron las redes, y luego con la pandemia y tal, llevamos como año y medio con esta actividad, pero queríamos, yo, fundamentalmente yo quería que se convirtiera en papel, o sea, que llegara este momento del papel, y estamos muy, muy ilusionados, porque creo que es una visión muy optimista de los jubilados. Ahí iba yo, a esa visión optimista, a los objetivos, a qué queréis transmitir, ¿no? Cuando alguien coge en sus manos este libro, ¿qué queréis hacerle llegar? ¿Cuáles son esos mensajes? Pues que estamos muy activos, que hay un error sobre las personas mayores, una concepción de que, lo decimos en nuestra presentación, que una persona mayor, pues ya se tiene que dedicar a sus dolencias, sus médicos, sus paseítos, y como mucho a cuidar un poco a los nietos, y creo que están muy, muy equivocados. Seguimos siendo tan activos, porque ahora tenemos la posesión del tiempo, y podemos ayudar a mucha gente, a muchas personas, y seguir aprendiendo, porque nosotros enseñamos de nuestra experiencia, pero nos queda muchísimo que aprender. La prueba está que este libro, pues queremos que todavía se perfeccione, y que se continúe, y pues que, aunque se tengan enfermedades y tal, siempre y cuando sean más o menos llevaderas, pues que se puede estar haciendo una vida perfectamente normal. Rosa, háblame de esta portada, porque se ve una superabuela como muy atareada, ¿no? Muy ajetreada en mil cosas. ¿Qué querías transmitir con esta portada? Tiene siete brazos, y con los siete brazos está haciendo la comida, pasándole, poniendo el termómetro al nieto, con el móvil, llevando al niño al colegio, y a la niña poniéndole el abriguito. O sea, es que las abuelas, pues es una función que muchas de ellas la tienen que hacer, y la hacen encantadas, y dejan un recuerdo para sus nietos inolvidable, y eso es lo que me pidió que hiciera en el dibujo. Porque tú, además, nos has traído algunos de esos apuntes de cómo esta historia que está en este libro, poco a poco se ha ido transportando y trasladando a estas ilustraciones que luego vemos en el interior. Por tanto, hoy tienes esos apuntes que te iban haciendo llegar, ¿no? Esos textos que había que convertir en imágenes. ¿Cómo fue ese proceso? Pues en esta pequeña hojita me venían las cuatro viñetas, y al principio quedábamos en una cafetería, me explicaba cómo querían los personajes, qué quería que explicasen, y luego ya al final nos cogimos el tranquillo muy bien, y con una fotografía y el whatsapp nos arreglábamos. Sobre todo en la época de la pandemia. Sí, claro, no había otro remedio. Sí, sí. Porque este libro ha seguido adelante. Una de las cosas, Saturnino, que no sé si se denuncia, o es uno de los objetivos contra los que se quiere hacer frente, luchar contra el edadismo también, ¿no? Lo nombraba antes Marejo. Sí, es una de las peleas de la lucha que en UBP estamos, valga la redundancia, peleando siempre. No de ahora, de hace muchos tiempos. Hace unos días en el periódico de La Rioja me entrevistaron a mí sobre el tema de los carreros de conducir, de los mayores, que es una muestra más del edadismo que estamos sufriendo. Pero, volviendo al tema del libro, es un tema que ha encajado también dentro de los objetivos que tenemos en UBP, en relación con el mantenimiento de la actividad de las personas mayores. Y refleja también, 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 los momentos que estamos pasando con los mayores. Yo estoy encantado con el libro, ¿eh? Yo lo cogí a ir por la tarde y me lo he leído enterito, dado prácticamente de un tirón, tengo que darles la más sincera y cordial enhorabuena y felicitación a los tres, porque habéis hecho un tema muy interesante. Y, como digo, encaja perfectamente en uno de los objetivos importantes nuestros, que es el mantenimiento de la actividad de las personas mayores. Nuestra lucha está siempre, la vía personal, además, en el tratar de poner a las personas mayores en el lugar que les corresponde a la sociedad. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas que enseñar, mucho que disfrutar, mucho que aprender. Somos, como digo yo, una parte de la sociedad, pero creemos que sea una parte activa y, bueno, totalmente activa. Es un tema que para nosotros es importante. Queremos estar siempre allí donde haya algún tema de mayores. Cualquier tipo de institución. Estamos representados en muchas instituciones. Queremos estar en los sitios donde se toman decisiones sobre los mayores, que cuenten con nosotros. Ahora mismo estamos tratando de trabajar con el ayuntamiento en un tema que se llama ciudades amigables. En fin, estamos metidos en muchos temas de estos. Y, por eso os digo, que encaja perfectamente el tema dentro de nuestros objetivos. Por eso, cuando vinieron a presentarnos el tema, la idea que tenían, lo que querían publicar, nosotros no hemos podido participar en el tema del libro, pero hemos ofrecido todo el apoyo que podíamos ofrecer para buscar recursos y poder hacer el libro. Pero, de entrada, os digo que para mí es un tema que ha salido excepcionalmente bien. Y vuelvo a daros mi más cordial felicitación, porque realmente es importante. Hablabas, Arturino, del tema del carnet de conducción. Me gustaría que me contarais alguna de otras situaciones en las que se pueden percibir estas cuestiones relacionadas con el edadismo. ¿Alguna que percibáis en la que, bueno, pues no sé... Sí, Saturnino. Lo tenemos muy claro y muy cerca, además, y lo estamos pareciendo todos. En las propias consultas de los médicos. Por ejemplo. Por ejemplo. Esto es que usted es una persona mayor y ya... No, no, el catarro es igual a una persona mayor que a una joven. Entonces, no se nos trate, como muchas veces, y el libro refleja muchas veces, como a niños. Nos hablan siempre, como si fuésemos críos. Hay muchos, muchos detalles de estos. Pero no solamente, perdón, no solamente el médico. Muchas veces, no es mi caso, pero los hijos, nuestros hijos también. Es decir, cuando ya uno de los mayores es bastante mayor, por ejemplo, el hijo, pues le va diciendo, va, calla papá, o esto no es así, continuamente corrigiéndole e incluso ninguneándole. O sea, como que la persona mayor ya no tuviera que opinar, que no tuviera que tomar decisiones. Y no se dan cuenta que normalmente las personas mayores, por la experiencia que han tenido y por su sensibilidad, perciben a lo mejor sensaciones o situaciones familiares que los propios hijos no lo tienen en cuenta. Y eso, en una de las historietas lo plasmamos. Aparte de la situación médica y de otras. Y luego, otra cosa que a mí también me parece muy importante, de las muchas situaciones que hay y que todavía no hemos relatado en el libro porque no caben, por ejemplo, a veces el excesivo abuso que hay de los hijos en el cuidado de sus niños, es decir, el papel de los abuelos. El poco agradecimiento, lo que decía Rosa, que muchas veces lo que hemos reflejado en la portada es una abuela, pero podría ser perfectamente un abuelo, porque cada vez los hombres, los abuelos implican más. Y aunque la mujer esté más activa en el terreno de niños pequeños, pero ayudan muchísimo los abuelos. Entonces, es una dedicación, yo conozco abuelas, que es una dedicación full time, todo el tiempo. Y a mí me parece que hay que dejar sus espacios, que tienen que vivir, que para eso están ahora jubilados. Y si no, y si hay una entrega larga de tiempo, por lo menos agradecérselo mucho. No es mi caso porque yo no soy abuela, ojalá, pero no lo soy. Entonces, sí que quiero que se tenga eso presente. Y por eso también lo reflejamos. Sí, Rosa. Y también hay que poner en valor, como se dice ahora, esa labor, porque son educadores de los niños, son los que les están transmitiendo todos los valores que tenían ellos, que han tenido y que tienen. Porque nosotros ahí representamos gente que ha trabajado toda su vida, que tiene creencias de todo tipo. Y todo eso que se transmite, el gusto por el dibujo, me lo inculcó mi abuelo. O sea que, eso es así. Saturnino. No, yo decía que ahí, eso me ha ido un poco el tema. Otra historia que también, siguiendo el hilo de... Hay una de las historias que habla, a mí me llamó mucho la atención, el tema de, se vea una pareja de jóvenes, están diciendo a los abuelos, a los padres, que vayan pensando en buscar una residencia. Y la siguiente se ve a los dos mayores, diciendo lo que sentimos mucho los mayores, que es que queremos vivir, vivir donde queremos estar, mientras podamos. Es decir, esa ansia de meter a los mayores en una residencia, que tanto se está extendiendo, al fin y al cabo es un tema que también coartan poco a los mayores. Hay mucha gente, en todas las encuestas que hacemos en UDP, las personas mayores, lo último que quieren son las residencias. Quieren vivir, sobre todo en el entorno en el que están. Yo soy totalmente contrario a las residencias. Creo que el Estado, los gobiernos deberían dedicar mucho más dinero a la atención cercana a los mayores, para que puedan seguir viviendo en su entorno, que por cierto sería incluso más barato que las residencias, siempre y cuando pueden estar. Yo creo que las residencias tendrían que ser solamente el último recurso cuando ya no se pueda hacer nada, mientras puedan vivir. Bueno, Saturnino y además son residencias que, o sea, el libro pretende, como guionistas, es que sea divertido, amable, pero que nos haga pensar mucho, mucho. Y esa es la idea como guionistas. Lo ha plasmado Rosa genial. Esta portada nos hace pensar mucho. Desde luego que sí, por eso le decía. Está todo hecho en clave de moda. Pero, como dice Saturn, por ejemplo, residencias dignas. Hay una de las historias, o dos o tres, pero una de ellas concretamente que recuerdo ahora, están con muchísimo color, en plan gracioso, con las sillas, las personas en las sillas de ruedas, porque ya tienen la posibilidad de ir a la carrera y con los pensiones. Y están en una manifestación. Pensiones, o sea, residencias dignas, tal, tal. Pero, pretenden eso, pero en la otra historia que tú has comentado de los hijos, hace también, los finales son siempre, siempre, lo que hemos pretendido los guionistas, es que sean finales formativos, que nos hagan pensar a todos, a las siguientes generaciones. Esos hijos dicen, igual deberíamos, igual deberíamos dejarles en libertad, como a nosotros nos gustará que nos dejen. Es decir, ¿por qué tenemos que presionar tanto a los mayores, si a nosotros no nos va a gustar tampoco que nos presionen? por supuesto, la calidad de las residencias. Hay que mejorarlas, no solamente a residencias, crear otros medios también, para que los mayores tengan libertad, etc. Las alternativas, las residencias han cambiado mucho, hay que decirlo. Yo hace 50 años visitaba ancianos, y aquello me marcó, porque es que era desde el olor por la puerta, hasta el aburrimiento, todas sentadas en fila. Pero es que ahora las residencias, todos sabemos, cuando vamos a visitar a alguien, tienen actividades, tienen gimnasia, tienen médico, algunos lo necesitan. Vamos a romper también una lanza por alguna residencia. Por supuesto. Vamos a ver. Sí, por supuesto. Cuando vuelvo a la residencia, yo personalmente en este momento tengo familias en la residencia, las estoy visitando continuamente, y por la asociación, a la que pertenezco, pues estamos muy preocupados siempre por todo este mundo. Y efectivamente, las residencias ahora son totalmente distintas, y hay muchas residencias dignísimas. Sí, claro que sí. Pero, por encima de todo eso, yo no me meto con la calidad de residencia, me meto con el tema de dejar que los mayores, mientras puedan, vivan donde quieran. Hombre, claro, es que a la fuerza no se les puede llevar. Ese es el tema. El libro está hecho en clave de un humor buenísimo, finísimo, y siempre al final con un pozo de... y al final te obliga a pensar, aunque lo quieras. Está muy bien. Saturnino, te quería preguntar también por la pandemia, en la que nos hemos fijado en los mayores, de una especial manera, con esa vulnerabilidad. ¿Cómo atrás has tocado todo? Desde la Unión de Pensionistas... A nivel de personas mayores, nos ha vuelto la vida del revés. Ha afectado muchísimo. Hemos estado durante mucho tiempo, primero, ha sido el colectivo que más ha sufrido la pandemia, tanto en residencias como fuera de residencias. No sé si porque las cosas no se hicieron bien o porque tenía que ser así, lo cierto es que somos el colectivo que más ha sufrido el tema. Y después nos ha cambiado totalmente la vida. Yo estaba diciendo al principio que el tema de la actividad, nosotros en UDP organizamos muchísimas actividades, estamos a lo largo de así como 40 viajes al año, por toda Europa, en fin, por todas partes. Movimos muchísimo a la gente para que estén activos. y llevamos dos años prácticamente sin poder hacer casi nada. Ahora estamos empezando a recuperar otra vez. El nivel de asociación nos ha vuelto del revés. Y después nos ha dado un palo enorme con el tema de los nietos, el tiempo que hemos estado sin poder abrazar a los nietos, sin poder estar con ellos. Ha sido durísimo. Ha sido, pero muy duro, muy duro. Y está costando mucho volver a la normalidad anterior. Creo que no vamos a volver en mucho tiempo, pero nos está costando mucho volver. Con las ganas que tenemos, desde luego, de volver y de retomarlo. Os doy las gracias a los tres por haber estado hoy en 7 Magazine presentando este libro, Historias de jubilados, jubilosos, que les recomendamos, desde luego, porque nos enseñan y nos ayudan. Así que seguimos aprendiendo de los más mayores, como siempre, como debe ser. Gracias a los tres por haber estado hoy en 7 Magazine. Muchas gracias. Y ahora vamos a despedirnos, lo vamos a hacer con música, con la música de Siloe, que actuarán en el Fardel en el Festival de Música de Arnedo, que arranca hoy y que va a tener actividades durante todo el fin de semana. Con la música de Siloe nos despedimos. Llega ahora a punto de encuentro. Adiós, hasta mañana. Y no sé, no sé, no sé, cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño te dije te amo Te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pida otra cerveza solo me interesa beber de ti De ti, de ti Emborracharme así De ti Porque no hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije que te amo Te he estado buscando Por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vas? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista Somos la prueba de que existe amor